Así que te compraste una batería, aquí la tienes, tal vez no la tengas así, y no sabes qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que suena acá abajo? ¿Qué es esto de acá? A lo mejor hay más partes. En este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber al momento de que te compras una batería o quieres iniciar en el mundo de la batería. Pero, primero, vamos a desarmar esta batería. Ok, tenemos la batería desarmada. Tenemos todo por todas partes. Ahora vamos a iniciar con el tutorial de cómo armar la batería correctamente. Antes de iniciar, si tienes una batería crónica, pues qué suerte, sinceramente. Eso lo vamos a ver en otro video. Esto solo será para baterías acústicas. Pero, si tienes una batería crónica, espéralo para después de ese video. Para la batería tenemos que identificar ciertas piezas. Por ejemplo, el bombo, la tarola o redoblante, el tom, en este caso es tom de piso. También puede haber tom de aire. Los atriles o también bases para platillos. Hay diferentes tipos, como esta. O como esta que es realmente más solo derechita, ¿sabes? La base del hi-hat. Una base con pedal. Así la vas a identificar porque tiene un pedal. Base del hi-hat o contratiempos. El pedal para el bombo. Ya sea que tengas un doble pedal. Como en este caso es un doble pedal. O un pedal individual. Pedal para el bombo. Y claramente, pues, el banquito de la batería, ¿no? Nada especial. ¿Cómo me gusta iniciar a mí a armar la batería? Si se pueden dar cuenta, tenemos aquí abajo un tapetito. En este caso es un tapete que se adhiere al piso. Muy importante que te consigas un tapete que se adhiere al piso. Porque al momento de estar tocando la batería. Estás moviendo los pies. Cualquier cosa. Se puede ir resbalando hacia adelante la batería. Entonces lo mejor que podemos hacer. Es tener un tapete que se adhiere al piso. Muchos bateristas profesionales utilizan. Puede ser carpetas. Y todo ese tipo de cosas. Pero son muy caras. En este caso, un tapete de yoga. Que puedes ir a cualquier tienda deportiva. A entregarlo por internet. Te salen 100 pesos. 150 pesos. O si puedes conseguirte de estos. Que se desarman. Como pueden ver aquí. Tienen para desarmarse. También no salen tan caros. Pero es muy importante que tengamos algo. Que no nos mueva la batería. O en todo caso, si no conseguimos nada. Hay que poner lo que es la batería. Pegada hacia la pared. Digamos que esto es una. Pues sí. Así lo ponemos. Pegado hacia la pared. Nos va a reducir el espacio. Pero pues no se nos va a mover la batería. Vamos a iniciar con los atriles. Primero que nada. Igual en este momento. Solo vamos a acomodar los atriles. De que le vamos a poner su platillo. A cada base. No vamos a acomodarlos todavía. Ahorita les explico por qué. El primero es. Los hi-hats o contratiempos. Veanlos. Son dos. Es de ese tamaño. Son de 14 de la marca mexicana. Old Symbols. Muy buenos. Recomendados. Estos son de tamaño de 14 pulgaditas. Ahí dice 14. No sé si puedan ver. Supongo que sí. Espero que sí. En su base del hi-hat van a encontrar esto que se llaman clutch. Es un clutch. ¿Esto para qué sirve? Aquí vamos a poner un platillo. Normalmente sus bases del hi-hat no tienen esta venda. Tendrían algo así como esto. Esta cosita de tarroita negra. La tendrían aquí. Vean. Pero yo por preferencia le pude estar usando una venda por años ya. Porque se me perdió la de esta base. Esto es de una batería viejita. Pero para que no se vayan a hacer bolas. ¿Verdad? Y tenemos aquí. El clutch. En este clutch. ¿Qué vamos a hacer? Si se dan cuenta tenemos estos circulitos negros. Vamos a. Quitarle esta parte de abajo. Luego la que sigue. Simplemente es darle vueltas. Todos los clutch son iguales. La mayoría. A menos que tengas uno acá súper. Nuevo de la NASA. Ya sabes. Pues no. Estas piezas. No las perdamos. Vamos a ir por. El platillo que esté marcado como. Pues. Abajo. Arriba. Perdón. Que sería. Este. Aquí dice. Hi-hat. Top. Top. Que significa. Arriba. Vamos a insertarlo por aquí. Vean. Lo damos la vueltita. Lo tenemos así. Insertamos primero el de colchoncito. Colchoncito. Vean. Lo ponemos. Después insertamos. El de metal. Damos vueltitas. Hasta donde nos deje. Perfecto. Y después el negro. Y listo. Tenemos acomodada la pieza de cloches de la batería. Ahora sí. Nomás nos encargamos de que esté bien fijo. Unos apretones más. Esta ahorita. Pues no la movemos. Ahorita. Les digo para qué sirve. Agarramos el otro platillo. Que sería el hi-hat de abajo. Y lo ponemos aquí. A gusto. Relajado. Normalmente las bases. Vienen. Las de los hi-hats. Vienen armadas. En caso de que no venga armada. Simplemente sería esto. Si su base. No viniera armada. Vendría tipo así. Vean. Vendría más o menos así. Pero solamente es cosa de ponerle este por aquí. A tirarle la partecita de encima. Lo metemos hasta donde gustemos la estatura. En mi caso pues lo tengo yo acomodado. Y listo. El platillo. El platillo. Entonces dijimos que aquí. Pum. A gusto. Ahora ponemos el de encima. Recuerden esto. Si cuando lo quieren meter. Digamos que lo meten. Dicen. Oh por Dios. No está bajando. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Simplemente es cosa de que lo aflojamos. Lo aflojamos. Y listo. Pisamos el pedal del hi-hat. Al momento de pisar el pedal del hi-hat. Este tubito se va a estar moviendo. Como pueden darse cuenta. Es para. Este. Darle la altura que ustedes desean. Normalmente. Pues. Es muy raro ver un baterista que tenga el platillo así. ¿Sabes? Demasiada altura. Demasiada. Apertura. En estos platillos. Entonces. Les recomiendo. Que realmente le den un ligero. Cerradito. Y con eso es más que suficiente. Hasta en mi caso. A mí se me hace demasiado esto. Yo en preferencia lo tendría. Así. Relajadito. Y ya. Ya vimos armada la base del hi-hat. La movemos de aquí. Ahora vamos con la base de los demás platillos. En mi caso. Yo solamente utilizo lo que es un crash. Que sería en esta base. Y el ride. En esta base. ¿Qué es el ride? El platillo grandote. Básicamente así le dicen. Plotillote grandote. Este creo que es de 22 pulgadas. No. 18 pulgadas. Perdónenme. Les mentí. Soy un hombre. Soy mentiroso. Disculpenme. Y básicamente en la base. Vean. Tenemos estos. Lo abrí sin pensar honestamente. Me voy a sentar. Para explicarles un poco de esto que va. Es un poco similar a la base del hi-hat. Solo que no tenemos pedal ni eso. Hay bases que sí tienen. Esta no. Pero esa pues ya es muy profesional. Tenemos diferentes. ¿Cómo decirlo? Seguritos pedales vueltas. ¿No? Esto básicamente ajusta la altura. De que. Ok. De que tan alto lo quieres. Que tan chico. Yo en mi caso. Me gusta tenerlo más o menos ahí. De hecho esto está muy alto ahí. Por ahí sería. Lo que se acaba de caer. Es porque lo aflojé. Pero es básicamente. Lo que es el seguro. De nuestros crash arriba. Vean básicamente. Pues su base vendrá así. Tenemos igual las dos gomitas. Para que no se nos lastime nuestro platillo. ¿No? Lo que vamos a hacer es. Aflojarla. Quitarlas. ¿No? Sin miedo. Vamos a quitarlas. Y tenemos. Quitamos estas partecitas. Bien. A gusto. ¿No? Relajado. Y dejamos esta aquí. Porque. Pues les digo. Es para que no se le lastime. Que no dé el crash aquí. Que sería. Que diga su platillo. No esté golpeando aquí. Porque si no. Pues. Se estaría lastimando mucho. Entonces le ponemos su basecita. Si ya la tiene puesta. No la movemos. Si ven que su bolsita. Esos platillos. Trae esto. Pues los agarramos. Ya sabemos para que sirve. Pum. Agarramos nuestro crash. Y lo metemos. En este tubito. Bien. Tubito. Aquí. Tenemos un portillito. En nuestro platillo. Muchos bateristas. Dejan su platillo. Así. Sin ponerle esto. Realmente. Esa preferencia de cada quien. En caso de que no se lo pongas. Pues realmente. Tu platillo va a bailar muchísimo. Vean. Le pegamos. Por más pequeño que le peguemos. Así. El platillo va a bailar. En mi caso. Yo honestamente. Si los dejo. Ya está. En caso. Muy ajustado. Para que no baile tanto. Pero. Mientras tengamos estas gomitas. Nada afectará. Ustedes tranquilos. Y hacemos lo mismo con el crash. Pero. ¿Qué diferencia tenemos con esta base? Si se dan cuenta. La otra base. Solo se subía y se bajaba. En este caso. Esta base. Tenemos. Como por así decirlo. Pues. Otra. Tercera basecita arriba. Que esta realmente. Lo que hace es. Pues este. Te puede dar más distancia. Donde la quieras acomodar. Honestamente. ¿Qué me refiero con distancia? Pues la podemos hacer. Que si la aflojamos todo esto. Más. No más que perecer. Mira. Esta. La podemos hacer más larga. Más pequeña. En mi caso. Realmente. Pues. La tengo ya en el lugar donde me gusta tocar. Más o menos en medio. La apretamos bien. Recuerden. Tenemos esta para hacerle igual. Lo mismo que. En la base anterior. Chico. Bajo. Etcétera. A lo mejor voy a tener que acomodarle. Porque ya le estoy muy y mueve. Pero listo. Y tenemos otra vez. Lo que serían. Aquí. Déjenles acomodo. Pues. El segurito. ¿Verdad? Esto ya lo sabemos. Vamos por nuestro platillo. Y lo ponemos. Muy importante. Para las bases de los crash. Hay que tratar de que. Cuando al momento de que la golpeamos. La base no rebote hasta acá. Porque vamos a estarlo golpeando doble B. ¿Sabes? Entonces. En mi caso. Les digo. Me gusta tenerlo. Un poquito derecho. Porque le pego casi casi derecho. Ahí está bien. Se me hace perfecto ahí. Buena distancia. A gusto. Incluso. Le podemos girar un poquito aquí. Para que quede más derecho. Si se dan cuenta. Cuando gira el platillo. No alcanza a golpear. Todo bien con nuestro platillo. Con nuestro crash. Otra vez las movemos para afuera. Y ahora sí vamos a acomodar. La batería por partes. Si podemos notar. Bueno. Primero que nada. Lo primero que vamos a acomodar. Es el bombo de batería. El bombo es el grandote. En este caso es un bombo. De la marca Muppets. De 22 pulgadas. Es básicamente con el que le pegas con el pie. Si aún no lo identificas. En mi caso. Vean. Voy a mover un poquito la cámara. Tengo esos dibujos. En mi tapete. Porque tengo esos dibujos. Básicamente es mi guía. Para. Donde acomodo. Cada parte de la batería. Si se dan cuenta. Acá tenemos. Más guías. Más guías. Eso. Pues. Te va a ayudar muchísimo. A facilitar. Cuando encuentres. Tu distancia. De qué tan a gusto. Te sientes tocando. Y todo eso. Porque si en la batería. Es muy importante. Que tomes distancias. De qué tanto se estira tu pie. Si no mucho. Poco. Si tocas de puntitas. Si tocas. De diferentes formas. Entonces. Cuando ustedes se sientan cómodos. En una posición. Agarren cinta. Pueden poner cinta. O agarren un marcador. Y rayen su tapete. Lo que normalmente acostumbra la gente. Es agarrar cintas. Entonces. Como ustedes quieran. En este caso. Pues. Puedo rayarle. Es mi tapete. No hay problema. Entonces. Este es el bombo. Digamos que su batería ya viene armada. Ya trae los parches puestos. No hay necesidad de moverle nada. Yo les recomiendo. Como pueden ver ahí. Si se puede ver ahí al fondo. Tenemos una cobija. ¿Qué hace la cobija? No sé. Todo le pone una cobija. No. No se crean. Este. Ayuda un poco a que. El sonido sea un poquito más muerto. Más. Seco. Entonces. Les recomiendo que le pongan una cobija. En este caso. Le rompí aquí. Como pueden ver. Le rompí. Y de hecho. Se rompió muy bien. Y pues. Aquí le puedo meter la cobija. Acomodarla. Lo que sea. Y listo. Tenemos estas patitas. Del bombo. Vean. Patitas. En este caso. Normalmente las baterías tienen. Un. Como un circulito negro. Aquí. Que es para ajustar tamaño. Y así. Pero pues. Listo. Hay que asegurarnos de que esté. Seguro todo. Que no se esté moviendo. Y como les digo. Yo en mi caso. Ya tengo marcado. En qué parte va. Cada orificio. De cada base. Entonces. Vamos a acomodarla. Acomodamos el primer orificio ahí. Pum. Y el segundo. Mágicamente debería entrar. A su orificio. Naturalmente. Listo. Vean. En su orificio. En su orificio. Totobene. Que sigue después de que acomodamos. Nuestro. Bombo. Si se dan cuenta. Aquí tenemos. Donde le vamos a estar golpeando. Con el pedal. Antes de poner nuestro pedal. Que por allá lo tenemos. Normalmente las baquetas. Vienen. Este. Pues así vean. Que tengo unas. Que no abiertas. Las baquetas vienen con este. Plastiquillo. Madre. Bueno. Es como cartón. Lo podemos quitar. O. Si compraron un pedal. Ya acabo. Bonito. Eso va a traer. Gomitas. Bien. Esta goma. Como esta gomita. Como un tipo. Si es como una goma. Vean. Se mueve. Esto para que nos sirve. Se preguntarán. Si no tenemos esta gomita. Que esta gomita. Básicamente. Va aquí. Porque va aquí. En esta parte. Porque ahí vamos a poner. Lo que es nuestro pedal. Y si no lo ponemos. Pues. Puede lastimar un poco. Lo que es la madera. De nuestro aro. Yo realmente. Por mucho tiempo. No lo usé. Porque pues. Soy joven y rockstar. Y pues. Ajá. Se te olvida. ¿No? Pero si no tenemos. Ese gomita. Podemos usarlo de las maderas. Estos cortoncitos. Nomás los doblamos. Y vean. Lo ponemos aquí. Lo ponemos en mero en medio. Vean. Y. Pues ahí queda. Y ahí va a ir. Donde va la cerradura del pedal. Que cerradura es. Ahorita la mostramos. En mi caso. Pues le voy a poner esta. Porque pues. Ya la tenemos. ¿No? Pero les digo. Si no la tienen. Esta está sacando el apuro. O incluso. El cartoncito. Del rollo del baño. También te ayuda. Aseguramos bien las patas. Porque ahorita la moví. Checamos que todo esté bien en posición. Listo. Agarramos nuestro pedal. En mi caso. Es doble pedal. Recuerden. Esto es más fácil de acomodar. Porque realmente. Yo ya tengo. La distancia de mi doble pedal acomodada. Si quieren. Ahorita se las. Mido con una cinta. Para los que les interesa. El doble pedal. Pero. Tengan entendido. Que yo mido un 87. Entonces. Tengo. Pues. Todos por estatura. Realmente. Tenemos que acomodarnos. De cierta forma. Que me refería. A. Lo que les decía. De los pedales. Para que no se lastime la madera. Ahí no se ve tanto. Aquí ya puse la gomita. El mero en medio. Y vean. Los pedales. Normalmente traen esta cerradura. Aquí abajito. Esta es lo que se asegura. Que el pedal. Pues no se esté moviendo. ¿Verdad? Entonces. La acomodamos. En posición. Vamos a poner esto aquí. Supongo que ahí pueden ver bien. Vamos a acomodarlo. Levantamos el bombo. Metemos nuestro pedal. Si no entra. Es porque no está tan flojo. En mi caso. Eso está pasando. Ahora sí. Listo. Entró. Ahora vamos a acomodarlo bien. A la distancia. Que lo tenemos aquí. Porque si se acuerdan. Les dije. Tengo las rayas marcadas. De lo que abarca mi pedal. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfectísimo. Y nos encargamos de. Asegurarlo bien. El pedal. No vaya a ser. Si pusimos nuestra. Gomita. Nuestro. Cartón. Lo que sea. Denle vueltas con ganas. No pasa nada. Y de este lado. Los dobles pedales. Tienen una cadenita. Así. Que esto es lo que conecta. Que el otro pedal. Que lo movamos. Se mueva. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es acomodarlo. A como estaba aquí. En mi dibujo. Por eso no está quedando tan bien. Como esperaba. No, no ya. Es que estaba. Pegado ahí. Listo. Tenemos acomodado. Nuestro doble pedal. Vean. A gusto. Ya acomodamos. El bombo. Que seguiría. En mi caso. Me gusta poner. El hi-hat. Y la tarola. Entonces. Vamos por el hi-hat. Antes de continuar. Si les está gustando el video. Pues regálenme un like. Parito. Me harían mucha ayuda. Para que. Llega más gente. Y pues muchas gracias a los que vieron el video anterior de la masterclass. Agarramos nuestro hi-hat. Nuestra base. Siempre hay que tener una medida más o menos. Al poner nuestro hi-hat. Pues de que tengamos nuestra patita semiabierta más o menos. Vean. Que las dos patitas estén al tamaño. Por así decirlo. De sus hombros. Vean. De sus hombros. Hombros. En mi caso. Yo tengo el doble pedal del lado izquierdo. Muchos bateristas lo tienen del lado derecho. Yo lo utilizo del izquierdo. No sé por qué. Porque me gusta tener más estirados los pies. Porque les digo. Tengo las piernas largas. Entonces. Ajá. Entonces. Agarramos. Nuestro hi-hat. Y en mi caso. Lo meto así. Vean. Creo que. Ajá. Yes. Vean. Ahora hacemos las giras. Hay que acomodar un poquito bien esto. Porque tiene que ir por dentro. Y listo. Tenemos nuestro hi-hat acomodado. Si se dan cuenta. Les digo. Vean. Si no tienen doble pedal. No hay problema. Utilicen su pedal. Y pongan su hi-hat aquí. Que su pierna. Vean. Que su pierna. Puedan ponerla de puntitas. De talón. Que puedan hacer el juego de talón y puntitas. Si no me escucharon. Que puedan hacer el juego de talón. Que es el talón. Pues la parte de acá abajo del pie. Y puntitas. Vean. Con que les quede eso. En la distancia de sus pies. Van más que perfectos. Para las técnicas que se utilizan en la batería. Lo mismo del lado derecho. Traten de tocar de puntita. Que puedan hacer los dos toques. Puntita. Talón. Y los dos. Ok. Perdón si se escuchó muy fuerte. No estoy con los micrófonos para grabar. ¿Qué sigue después de que acomodamos esto? En mi caso. La tarola. Chan, chan. Siempre me gusta acomodar primero lo que es. Los pies. Porque es lo que es la base para mí para tocar. Entonces vamos con la tarola. Pero les vamos a explicar. ¿Qué partes tiene la tarola? Porque pues. Es batería desde cero aquí amiguitos. En este caso es una tarola. Todas tienen lo que es abajo. Vean. La ponemos boca abajo. Tiene estos. Estos alambrecitos. ¿Y para qué sirven estos alambres? Básicamente lo que hacen es que. Ay wey. Me rebota el sonido. Bueno. Lo voy a poner boca abajo. Tantito. Básicamente lo que hacen los alambres. Es que. El parche de abajo. No suene. Porque. Haz de cuenta. Si tocamos. La tarola. Sin tocar. Sin poner los alambres. Vean cómo suena. Suena muy agudo. Suena todo el sonido muy. Pero. Si ponemos el alambre. Que su tarola va a traer una palanquita. En este caso parece como un broche. Pero normalmente es una palanquita que se sube. Y vean cómo suena ahora. Eso suena porque. Tenemos abajo. Esto haciendo presión al parche de abajo. No les puedo explicar realmente. Qué sonido cambia. Pero. Si se dan cuenta. Cambia muchísimo el sonido. Entonces tenemos eso. Vean. Si. Ok. Afinación en este video no vamos a ver. Porque ni siquiera tengo afinada la batería. Pero ajá. Esa es la parte de nuestra tarola que nos importa. Tenemos la base de la tarola. Otro atril. Dirás. Peque. ¿Por qué tantos atriles? No sé. Así se creó la batería. Y así es el rollo. Veanla. Es parecida a la de las bases que hemos visto anteriormente. Hi-hat. Los platillos ahí atrás. En este caso la diferencia es que. Tiene. Esto de aquí. Como un. Como no sé. ¿Cómo se puede decir? Como un gancho. Vean. Normalmente. A menos esta base. Se hace para arriba. Vean. Y ya para abrirla solamente la hacemos así. Y listo. No tiene gran ciencia. En mi caso. Pongo la base. Del lado de. Adentro. De la cadenita del doble pedal. Tengo marcada las partes donde va. Entonces ya solo buscamos acomodarla. Vean. Pum. A gusto. Yo tengo mi base de la tarola un poco más alta de lo normal. Porque utilizo micrófonos para grabar. Ustedes pueden acomodarla como quieran. En mi caso les digo. Es un poco más alta de lo normal. Porque grabo. Listo. Tenemos la base acomodada. Agarramos nuestra tarola. Hay que. Enfocarnos mucho. En que nos quede. Lo que es la. Marca del parche así. Viéndonos a nosotros. ¿Por qué? Si acomodamos bien nuestro parche. Pues podemos mover fácil nuestra. Nuestra palaquita que les mencionaba hace rato. Entonces. Simplemente la acomodamos aquí. No tiene gran ciencia. Es simplemente. Estar en el acomodo. Que entre bien. Que se agarre. Sin miedo. Y listo. Tenemos nuestra tarola. Vean. La podemos abrir. Usar trajillas. Facilito. ¿No? Ok. Siguiente parte. Tom de piso. En este caso. Esta batería. No cuenta con. Toms de aire. Si tengo. Pero no me gusta utilizarlos. Porque. Por el estilo de música que toco. Y como me he acostumbrado a tocar. Ya no utilizo los. Toms de piso. Hay dos formas. De tener. Toms de piso. Actualmente. No tengo mi base. Aquí conmigo. Pero. Lo que es. Es una basecita. Que se pone aquí. Básicamente. Y pones los dos. Toms aquí. Tienen como fierritos. O. Normalmente. Las baterías. Las de principiante. Cualquiera. Traen aquí un. Pozo. En el tom. Y sale el pocito. Con un palo. Y ahí es donde coloca los Toms. Es básicamente ponerlos. Que queden. No sé. Pues como aquí. No hay circulito aquí. Circulito aquí. Ya es al gusto de cada quien. Pero. Eso. Disculpen si no tengo Tom de piso. Que diga Tom de aire. Perdón. Ahora tenemos el Tom de piso. Lo voy a poner aquí. Porque les voy a explicar algo rápido. Porque recuerden que es. Batería. Desde cero. Los Tom de piso. Normalmente. Como bien lo dice el nombre. Van en el piso. Lo que tienen es. Estas patitas. Vean. Estas patitas. Que tienen en su palanquita. Y tú realmente la guardas. La acomodas. En mi caso. Me gusta tenerlas. Muy alta. El Tom de piso. Porque pues les digo. Soy alto. Ocupo de las cosas altas. Entonces. Ajá. Son tres patitas. Que se ponen. Vean. Ahí se ve que tiene su patita. Vean. Con el pie le voy a señalar. Ahí está. Una patita. Otra patita. Bla, bla, bla. Y esas las acomodas a tu tamaño que gustes. Se pueden hacer para abajo. Para arriba. Como gustes. Yo ya las tengo acomodadas. Entonces. Me soné cómodo. Los Loquendos. Yo no las descargo. Porque ya lo tengo. La acomodamos. Esta puedes moverla como quieras. Yo la tengo ahí. Así tenemos. La puedes hacer más para atrás. Más para adelante. En mi caso. Yo ya tengo la batería acomodada. Así siempre. Esta bolsita. Es de las llaves. De afinación. Y de. Del pedal. Yo siempre las cuelgo aquí. Para tenerlas a la mano. Pues agarramos el ride. Tratamos de que la patita. Principal del ride. O sea. Esta. Quede así metida. Vean. La metemos. Y tenemos el ride puesto. Si se dan cuenta. Como que sobre se pone. En el tom. Pero realmente no se está comiendo el tom. Vean. Está en el tom. Pero no se está comiendo el tom. Incluso la puedes hacer un poquito para atrás. Y no había ningún problema. Estamos bien para tocar. Seguimos con el crash. El crash. Les digo. En este caso. Yo siempre los acomodo. Metiéndolo por aquí. Que me refiero por aquí. Si se dieron cuenta. Lo metí entre todas las bases. Y en las piernas. Lo puedes meter más o así. Pero yo voy a dejar un espacio. Para meter aquí otra base. Que es la base de mis micrófonos. Lo aseguramos bien. Lo acomodo. Porque veo que está un poquito raro aquí. De hecho. Incluso está muy raro. Porque está golpeándose con el hi-hat. Así le damos un acomodo más curioso. Listo. Tenemos ahí nuestro crash puesto. Creo que no quedó chocando. No. Incluso lo puedes subir un poquito más para acá. Y Dios plan. Incluso más para atrás. Ahora recapitulando. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de acomodar la batería? Nos sentamos en el banquito. Lo que les dije. Veamos que nuestros pies podamos hacer las dos técnicas. Que podamos tocar de puntita. Que podamos tocar con el talón. Y que podamos hacer las dos. Talón. Puntita. ¿Sí? Lo mismo con el pie izquierdo. Que podamos hacer la puntita. El talón. Y las dos. ¿Sí? Y con el doble pedal. Pues ya. Eso es extra. Eso ya para si tienes un doble pedal. Batería y sus partes para principiantes. Si tienes más platillos. Pues ya los pones. Aquí. Acá. Tú le das al acomodo que quieras. Lo que tienes que saber. Muy importante. Es que trates de dejar tus tambores derechos. Lo más. Lo más derechito posible. Un poquito ladeados. Cada quien tiene su gusto. No voy a argumentar con nadie de eso. Pero ajá. Trata de que no se te encimen los platillos. No se te encimen. Pues. Realmente. Puedas moverte libremente por tu batería. En este caso les dije. Que el RAID quedó un poquito muy adentro. Lo hacemos para afuera. Y listo. Problema arreglado. Y así tenemos. El acomodo de la batería. Si les gustó el video. Pues ya les dije. Denle like. Si tienen algunas dudas. Aclaraciones. Este. Pues. Escriban en los comentarios. Salgo en Instagram como Pekegochi. Que es únicamente la red social que utilizo. Y voy a estar subiendo el curso de batería desde cero. Y este fue el primer video de la serie de batería desde cero. La siguiente. El siguiente video va a ser de su primer ritmo. Y. Pues. ¿A dónde lo puedes llevar a ese primer ritmo? Perfecto. Bueno. Nos vemos. Gracias por ver. Y. Adiós.